¿Sabes qué puedes deducir? Las cantidades que destines a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, a la subcuenta de aportaciones voluntarias establecidas por las leyes de seguridad social, así como a los planes personales de retiro, puedes usarlas como deducción personal en tu declaración anual. Un plan de retiro es aquella cuenta o canal de inversión que se establezca con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años. En caso de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal remunerado, el monto de la deducción que podrás aplicar en tu declaración anual será de hasta 10% de los ingresos por los que debes pagar impuestos sobre la renta, sin que excedan 5 unidades de medida UMA y actualización anual. Más información, consulta el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.